Hola amigos. No olvides seguir mi canal, darle me gusta y activar las notificaciones para estar informado al instante sobre las últimas y actuales noticias. Disfruto ver. Los resultados de calificación de la nueva serie de Sila no los hicieron sonreír. La serie, que espera crear agenda con su primer episodio, no está al nivel deseado. Slaturkoglu, que cree que puede mantener la misma reputación dejando a Jalil, dice que la situación es así. Vio que no estaba y sus sueños se hicieron añicos. Vayamos a la explicación del tema. La rivalidad entre series siempre trae consigo la rivalidad entre los actores. Las calificaciones de la serie Cranberry Sherbet debido a la popularidad de Slaturkoglu. Le dio una oportunidad al joven jugador porque pensó que lo molestaría. Pero mira lo que pasó. El mayor competidor de Turkoglu en la serie de televisión Jalsakn transmitida los viernes por la noche. El gran debut de Afra Sarasoglu con el personaje de Seyran atrajo a los fanáticos. Muy complacido. Pero esta gran oportunidad y los sorprendentes resultados de las calificaciones nos encantan. Indirectamente trajo un gran obstáculo para otra jugadora. Sí. Estamos hablando de Slaturkoglu. Sin embargo, en este caso, no es culpa de Sila. La productora y el canal deberían reunirse urgentemente y cambiar el día de la serie. Fue un gran error poner una nueva serie frente a las series de televisión más vistas de las últimas semanas el viernes. Recientemente, los fanáticos de Slaturkoglu se han interesado mucho en la nueva serie Cranberry Sherbet. El amor por el actor también fue efectivo en el hecho de que mostró interés por él. Cranberry Sherbet participó en la competencia del viernes, pero las calificaciones fueron muy bajas y ya. Había una situación de estar a la sombra de la serie coqueta. Aparentemente, sin romper el poder de la historia de la serie Kingfisher, la competencia del viernes. Otras series no tendrán muchas posibilidades. Incluso si Slaturkoglu, que tiene millones de fanáticos, juega en la otra serie. En este punto, dejó la serie Emanet con un proceso polémico y protagonizó la nueva serie. Puedes ver que Slaturkoglu, quien está atrapada, está atrapada en las calificaciones Cranberry Sherbet, aunque su historia es fuerte y el elenco está bien elegido. Lamentablemente, la gran expectativa puesta en las redes sociales por la serie no se hizo realidad. Cuando miramos los resultados de calificación del primer episodio, ni siquiera podemos ingresar a los 10 mejores programas. También es curioso ver cómo cambiará una actuación. Mientras que la serie Kingfisher atrae a millones de espectadores como Uniman, Afra. Si bien Sarasoglu brilla intensamente con su magnífica actuación, esta situación es diferente de todas las demás series. Conmovedor. Por lo tanto, Slaturkoglu, en el camino que ingresó con el objetivo de dar un salto en su carrera. Ya sentirá la posibilidad de quedarse atascado en su handicap. ¿Crees que Afra Sarasoglu afectará la carrera de Sila? ¿Puede Sila pasar Afra en el futuro? No olvides dar tu opinión en los comentarios. Gracias por mirarnos. Adiós.